Cambiamos de tema porque recalentar el aceite pudiera ser una práctica muy habitual en muchas de nuestras cocinas, David, y en especial cuando se desea ahorrar. Darlene, sin embargo, el costo a largo plazo podría ser devastador para su salud. Recalentar el mismo aceite lo puede volver altamente perjudicial. Y por eso nuestra Rosarina Breton conversó con una experta. Escuchemos lo que le contó. Efectivamente, y es una práctica que muchos utilizan en su cocina de recalentar el aceite. Pero según un nuevo estudio, existe una relación entre recalentar el aceite y trastornos neurológicos. Se encuentra conmigo la doctora María Peña. Doctora, para que nos expliques exactamente qué dice ese estudio. Hola, gracias por tenerme. Este estudio nuevo que salió fue en Chicago. Y este estudio demostró una nueva información. Por muchos años hemos sabido que el aceite y comidas fritas aumentan el riesgo de síndrome metabólico, diabetes, alto colesterol, etc. Pero lo que este estudio específicamente demuestra es que al recalentar el aceite, esto causa que toxinas se desarrollen en este producto y causan que se transfieran al hígado y al colon del paciente. A la misma vez, esto entonces causa que haya un problema en el transporte de aceites saludables, como el omega-3, al cerebro. Al no tener ese aceite que es saludable al cerebro, causa una neurodegeneración o un desgastamiento del cerebro que puede causar problemas neurológicos, como demencia, Alzheimer's, Parkinson's, entre otras cosas. Doctora, ¿y estos son efectos que lo vemos a corto plazo o a largo plazo? Usualmente se ven a largo plazo. Si una persona con una comida frita, de vez en cuando uno ve los efectos más tarde. Pero si es una rutina que la persona tiene, o como comer en restaurantes, por ejemplo, donde la comida y el aceite es recalentado, ahí es que tenemos un problema. Entonces queremos minimizar nuestra dieta en contenir ese tipo de aceite. Doctora, ¿y hay aceites que son más teñidos que otros cuando los recalentamos? Según este estudio, está diciendo que este efecto es a través de todos los aceites. Por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de aguacate, es mejor para freír comida, para temperaturas altas. Este estudio fue hecho con ese tipo de aceite y demostró este problema con las toxinas. Entonces, esto nos hace ahora pensar que debemos reducir la frecuencia de cuántas veces uno reusa ese aceite. Esa sería mi recomendación. Tratar de minimizar el reuso de aceites por lo menos dos a tres veces, no más de ahí. Y también, doctora, entendemos que a veces comer los alimentos fritos no es lo más saludable. Pero, ¿cuál sería su recomendación en general cuando queremos tener una dieta buena y balanceada e incorporar ciertos aceites? Por ejemplo, yo le digo a mis pacientes que utilicen lo que se llama el air fryer. Son unos hornitos pequeños que usan, que cocinan con un tipo de horno, con conexión de horno, y no están usando tanto aceite para freír. Es una buena alternativa o simplemente poner su comida en el horno en vez de ponerlo a freír. Porque uno minimiza el aceite, uno también minimiza la toxina y también las calorías en esa comida. Excelentes recomendaciones de la doctora María Peña. Doctora, muchas gracias. De nada, gracias. Compañeros, regresamos con ustedes sin más noticias. Un tema que desata mucho, controversia y también muchas opiniones. Pero sepa usted que no solamente es dañino rehusar ese aceite, también es peligroso desecharlo de forma incorrecta. Lo importante es que usted entienda que el Departamento de Saneamiento de Nueva York está advirtiendo que verter la grasa en el fregadero podría causar que este se adhiera a las tuberías de su hogar y también al alcantarillado público. Lo que podría generar obstrucciones y astendaciones con aguas residuales en su baño y cocina. Y yo sé que eso es tema de conversación ahora mismo en casa. Entonces, ¿cómo desechar ese aceite sobrante de forma segura? Pues aquí están parte de recomendaciones. Coloque ese aceite sobrante en un recipiente con tapa hermética. Ponga una etiqueta con la leyenda no reciclable y deséchalo en una basurera normal. Como alternativa, también podría poner el aceite a temperatura normal en una bolsa de plástico y congelarlo antes de desecharlo. Utilice siempre toallas de papel para limpiar esos restos de grasa que quedan en los trastes antes de lavarlos y así también pudiera eliminar el desecho de aceite en su fregadero. Es un tema que genera conversación en casa y después de haber visto esta entrevista nos empezamos a plantear cuál es el aceite que debería usar en casa para evitar riesgos. Todo con moderación siempre es oportuno, como decía la doctora, todos los aceites están dentro de este estudio. Así que pensar que no solamente es en casa, también es lo que comemos en la calle. Exactamente, porque no puedes controlar el uso del aceite en un restaurante o en algún lugar donde vayas a comer fuera de casa. Así es, un estudio que nos da mucha opinión, pero también mucha información.